Y hoy no quiero dejar de pasar por esto, que hace 39 años, ayer se cumplió la libertad con la conmemoración de la muerte del general Juan Tico Perón. Hoy es mi cumpleaños, aparte de eso, y cuando... Por ejemplo, decía, hoy tengo 39 años, así que yo he tenido un minuto de vida, junto con el general Perón. En vida, físicamente, acá pisando esta tierra. Así que, pero igual eso mucho no importó en mi vida. ¿Por qué? Porque desde que tengo uso de razón, camino, respiro, como, me rasco, transpiro. Lo de todo. Pero también soy peronista. Así, desde que tengo uso de razón. Y soy peronista por este sentimiento nacional y popular. Soy peronista por convicción, soy peronista por gusto, soy peronista por pasión. Y soy peronista en las buenas y en las malas. Todos los peronistas estamos en las buenas, en los momentos de felicidad. Pero por sobre todas las cosas se llaman los momentos más adversos. Y todo aquel que no le pone el pecho a la situación en los momentos más difíciles y se dice ser peronista, es mentira, compañeros. Ese tipo no es peronista. Ese tipo o dejó de ser peronista o nunca jamás fue peronista. Bueno, y así fue creciendo. No ya sin el general en vida. En épocas difíciles de nuestra vida de la patria. Pero hace 10 años apareció un tipo llamado Néstor Kirchner. Un sureño, un caucho sureño con cara de caricatura, pueden decir lo que carajo se les cante. En donde que nos devolvió los sentimientos, nos devolvió las pasiones, nos devolvió ese orgullo de ser peronista. Nos devolvió eso que teníamos registrado en los genes. Nos devolvió y nos inspiró en un sueño. En un sueño, y sueños grandes, no suelen chiquitos. Levantó banderas, levantó banderas muy grandes. Levantó la bandera de Bolívar y de San Martín. Levantó esa bandera que hacía 200 años estaba latente en el pueblo de los argentinos. Soñando en una patria grande. En esa patria que soñaron Bolívar y San Martín. Y nos inspiró. Y se juntó con algunos loquitos lindos que andaban sueldo por ahí. Un tal Lula, un tal Hugo, un tal Evo. Y algunos otros más. Y estos locos, terrenales, como nosotros, como todos los que estamos acá, trabajaron incansablemente por esa patria grande. Esos locos, terrenales, como los que estamos acá, fueron trabajando día a día y fuertemente en el proceso de reconstrucción social. Y todos ustedes fueron parte de ese proceso. Tenemos que dar gracias a todos ustedes, nosotros, todos. Fuimos parte de ese proceso. Tenemos que estar contentos que no tuvimos que leer ningún libro. No lo tuvimos que googlear, no tuvimos que ver ninguna película. Nosotros fuimos parte de ese proceso, compañeros. Fuimos y somos parte de ese proceso, compañeros. Tenemos que mantener viva esa llama, esa esperanza, ese sueño que nos devolvió Néstor. Lo tenemos que llevar día a día. Y acá, en Malvinas, en Malvinas tenemos la obligación de mantener encendida esa llama de la esperanza. Tenemos que seguir trabajando. Y si esos tipos quedan terrenales, igual que nosotros, carne, hueso, que hasta algunos se dio el lujo de pasar la eternidad. ¿Cómo es que nosotros no vamos a poder contraer a estos traidores? Traidores, ratas, sinvergüenzas, en cualquiera de sus formatos. En el formato pelino, en el formato de colores, o en el formato con narices grandes. Tenemos que ir contra esto. Tenemos que estar, tenemos que tener la convicción de que podemos contraer a estos traidores, que luego, si fallo, en depatria, que luego de recibir todas las bondades del proyecto nacional, huyen como ratas. Yo estoy convencido, yo estoy convencido de que nuestra conductora, Cristina Fernández de Kirchner, levantará el nombre de Eva Perón y lo llevará como bandera a la victoria, compañeros. Estoy convencido de que esa mujer va a poner los toballos, que saben tener todas las mujeres de la nación argentina para ir en contra de estos traidores y fallos. Y si me permiten, quiero levantar un poco una expresión de Daniel Scioli a Martínez Orrani, que se hizo en el día de hoy o de ayer. Y quiero decir, te robo, y acá va todo el frente para la victoria de Malvinas, Argentina, el columnado de acá suyo para que nos llegues a la victoria. Muchas gracias. Gracias.